El giro de hoy es una manera de girar que os permitirá, aparte de girar, no perder velocidad e incluso ganar. Este giro consiste en un juego de pesos. Poner primero el peso en el interior para luego poder levantar el exterior y cambiarlo cuando apoyamos este dentro. Sacar por fin el pie interior para buscar una posición más estable. Un error bastante común es a la hora de cruzar colocar la punta del pie de delante hacia afuera. Tenemos que intentar que esta quede hacia adentro en el sentido al cual queremos dirigirnos. No hace falta que crucéis un metro las piernas. Simplemente cruzar un poquito. Lo que sí que es importante a la hora de sacar el pie de atrás es buscar una buena base que os dé estabilidad, sobre todo al principio. Luego ya iremos reduciendo. Este giro, como os hemos contado al principio, os puede servir incluso para impulsaros haciendo fuerza con el pie hacia el exterior y ganando velocidad en la curva. O incluso podemos llegar a hacer fuerza con el pie exterior y luego con el interior para ganar mucha más velocidad. La manera de aprender este giro es muy fácil. Primero aprended a cruzar una vez, descansar, estabilizaros y luego volvéis a cruzar. A medida que os notéis con más confianza vais enlazando primero dos, luego tres, luego cuatro y luego toda la curva. Uno de los ejercicios que os ayudará a coger más soltura es entrar en la curva muy despacio e intentar coger la velocidad en la curva con el push. Como el patinaje es un ejercicio muy rítmico, podéis utilizar este ejercicio para romper, hacer más dinámico vuestro patinaje free skate. También lo podéis utilizar en subidas para descargar un poco la musculatura. Forzar primero a un lado, descansar el otro y luego forzar hacia el otro. ¡Suscríbete al canal!